Un veterano ejecutivo petrolero elegido para presidir la próxima cumbre del clima de las Naciones Unidas. El sultán Al-Shaver es director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, una empresa que bombea unos 4 millones de barriles de crudo al día. El hecho de que los Emiratos Árabes Unidos sean los anfitriones de la COP28 alerta y preocupa a los activistas medioambientales. Al-Shaver lleva años desempeñando lo que muchos consideran roles contradictorios. También es el enviado de los Emiratos Árabes para el clima y defiende la necesidad de incluir a los productores de petróleo en las conversaciones. Si queremos pasar con éxito a la energía del mañana, no podemos simplemente desconectarnos del sistema energético actual. No podemos simplemente apretar un interruptor. Aunque Al-Shaver ha encabezado algunos ambiciosos proyectos de energías renovables, Emiratos Árabes sigue siendo una rica nación del Golfo con un pobre historial medioambiental. Como era de esperar, el anuncio de jueves suscitó críticas inmediatas. El director de Estrategia de Política Global de Climate Action Network International tuiteó. El nombramiento de Al-Shaver como presidente de la COP28 es, como mínimo, escandalosamente regresivo y profundamente problemático. Y la ONG climática Global Witness reaccionó de forma contundente declarando. No invitarías a traficantes de armas a dirigir conversaciones de paz. Entonces, ¿por qué dejar que los ejecutivos del petróleo dirijan las conversaciones sobre el clima? Por su parte, Al-Shaver afirma que los Emiratos Árabes abordan la COP28 con un gran sentido de la responsabilidad y el mayor nivel de ambición posible.